Buenas noches, Nahuel. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queremos saber cómo ha seguido este debate en la Cámara y, bueno, su posición y su postura con respecto a lo que sucedió. Bien, lo que sucedió es, básicamente, se llevó a un consenso, ¿no? Trataron de buscar un punto medio, que es mantener los tres años del contrato de alquiler, pero pasando lo que es los incrementos de anuales a semestrales. También se estipula otro índice para medir los incrementos. La verdad es que dentro de lo mal que podía llegar a ser la modificación de la ley, es lo menos mala que podía llegar a pasar. Bueno, ¿y qué expectativas hay ahora, Nahuel, respecto a lo que ocurren a diputados? Porque, vamos a decir que se aprobó en senadores, pero como se incluyeron modificaciones, ahora tiene que ser debatida nuevamente en la Cámara de Diputados. Exacto, ahora tiene que volver a diputados y tienen que volver a votar. Ahí tenemos, hay dos opciones, que voten a favor, voten en contra y le pongan modificaciones, o que consigan la tres cuartas parte de los votos y vuelvan a la ley anterior. Hay que ver qué es lo que pasa. No están los votos para las tres cuartas partes para que voten, para que se vuelva la ley anterior, así que lo más probable es que se mantenga esta. Está bien. Y estas modificaciones, ¿entienden ustedes que al llegarse a un punto intermedio, como decías recién, pueda llegar a generar que comience a respetarse un poco más la normativa? Hay que ver cómo se, nuevamente, el mismo problema con la ley anterior, hay que ver cómo se reglamenta todo. La ley anterior no se terminó de reglamentar, va la ley anterior, sigue vigente la ley. La ley que tenemos vigente actualmente no está reglamentada del todo, y eso es uno de los grandes problemas que estamos teniendo. La verdad es que hay que ver también cómo reacciona el mercado inmobiliario a esto. Yo estuve leyendo durante el día lo que fueron las respuestas del mercado inmobiliario, que obviamente no se ven beneficiados tampoco con esta modificación, entonces ya empiezan con los lobbies dentro de lo que son los medios masivos de comunicación, a decir que esto va a llevar, es peor que la ley anterior. O sea, pedían la modificación, se modifica, pero como no es la modificación que ellos plantearon, esto es peor que lo anterior. Bien, sí. Hay que ver cómo sigue esto. Algunas de las cuestiones también que se plantearon tienen que ver, que parece, llamaría la atención, ¿no? Que no se pueden poner alquileres en precio dólar, por ejemplo, es otra de las modificaciones. Sí, bueno, eso es algo bueno dentro de todo porque actualmente lo que se estaba viendo eran muchas cotizaciones en dólares al dólar blue del momento en el que se paga el alquiler. Bueno, eso quedó terminantemente prohibido. Y otra de las cosas que también las cámaras inmobiliarias dicen que es un error, ¿no? Así que, bueno, si la Cámara Inmobiliaria dice que es un error, evidentemente es algo bueno para nosotros. Eso la gente tiene que empezar a darse cuenta. Todo lo que dice la Cámara Inmobiliaria, que es malo para los inquilinos, realmente es bueno para nosotros. Y para ustedes, ¿cuál podría haber sido una mejor modificación a la ley existente? Nosotros lo que pedíamos era que directamente no se modificara, que simplemente que se reglamentara lo que ya estaba y los artículos que no fueron reglamentados de la ley actual, ¿no? Que se incentiven los alquileres sociales, que es uno de los artículos de la ley actual, que eso no se hizo en ningún momento. Así que, bueno, la verdad es que dentro de todo lo malo es lo menos malo que nos podía llegar a pasar esta ley. Bueno, como decías, hay que ver qué sucede ahora en la vuelta a la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Tienen, bueno, tienen planteado, planeado algún tipo de acción? ¿Cómo van a seguir, digamos, de aquí hasta que esto suceda? Y también pensando en, como decías, ¿no? Que no estarían los votos para estas modificaciones. Entonces, ¿cuál es el panorama? Bueno, hay que ver cómo la Cámara de Diputados toma estas modificaciones. Si se mantiene la postura rígida de votar lo que ellos votaron. O si aceptan las modificaciones viendo que es algo, un punto, en cierta medida, conciliador, ¿no? Seguimos, vamos a seguir teniendo el problema de fondo mientras no se tomen medidas que alivianen tanto a los propietarios como a los inquilinos. Hoy en el contexto inflacionario que tenemos hoy se hace todo muy cuesta arriba, tanto para el inquilino como para el propietario. Y si no se reglamentan muchas cosas, la crisis va a seguir. Hay muchos problemas de fondo que esta modificación de la ley no los va a solucionar. Simplemente es un pequeño alivio para el propietario, para tratar de incentivar a que ponga más, que haya más inmuebles en el mercado. Pero también estamos todos de acuerdo, las asociaciones de inquilinos, que el problema acá es que no es tanto la falta de inmuebles, sino que es las inmobiliarias que los retiran por especulaciones, ¿no? O los ponen en el mercado temporario. Claro, que ese es otro gran inconveniente y que en este caso no hay tanta regulación, ¿no? En el mercado temporario, digo, de las alquileres por día. A eso se hace referencia. Exactamente, los alquileres por día, los alquileres menores, los contratos menores a seis meses. Hoy, una de las formas que hay para, por decir de una manera, puentear la ley de alquileres y hacerlas más redituables, es hacer contratos por tres meses, contratos temporarios, que están dentro de la ley de alquiler, el contrato temporario por tres meses. Pero el problema es que después con las renovaciones, muchos no están al tanto, renuevan cada tres meses, a los tres meses les incrementan los alquileres, y eso hoy, simplemente poniendo en rigor la ley que tenemos vigente, con una carta de documentos se termina. Pero si no hay una legislación de fondo que termine con este tipo de negociados, va a seguir pasando lo mismo. Y también esto que decías, ¿no? Pensaban que por ahí tal vez la gente acepta determinadas condiciones que no están previstas en la ley, que no son legales o que son abusivas, ante la situación y la necesidad de tener un lugar donde vivir. Exactamente, hoy es primordial garantizar el techo. Hoy el problema que tenemos es que el 70% del salario va destinado al alquiler y en muchos casos no hay, no hay alquileres, no hay alquileres disponibles. Entonces, aquellos que alquilan dejan un porcentaje muy alto del sueldo y el problema son todos aquellos que no pueden alquilar porque no pueden conseguir un techo porque no hay propiedades en el mercado. Bueno, la gran mayoría de las propiedades que hoy están faltando están volcadas a lo que son los alquileres temporarios. Por una cuestión de que hoy en el contexto inflacionario dejan un margen de ganancia mucho más alto. Es así. Nahuel, te agradecemos por estos minutos y bueno, por supuesto, estamos en contacto y esperando el tratamiento allí en la Cámara de Diputados. Seguramente te volveremos a molestar. Sí, cuando quieran. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nahuel Capoyanco, entonces, de la Asociación de Inclinos Río Negrinos.